Hace unos minutos veíamos los actos de celebración del Día de la No Violencia de Género. Bueno, pues dentro de esos días, el miércoles día 28 de noviembre va a tener lugar un taller de prevención y autodefensa para la mujer. Les puedo garantizar que de toda la semana uno de los actos que deberían presentarse todas las mujeres. Este taller lo va a impartir José Antonio Rodríguez, que es director técnico del Cruz Ochin y a su vez es policía local. Policía Municipal. José, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí que es verdad que usted, en este caso, como policía, se va a encargar de impartir el taller, ¿verdad? Sí, la verdad es que llevamos ya varios años colaborando la Policía Local con los servicios sociales. Y yo, en calidad de instructor de defensa personal de la Policía Local, colaboro gustosamente en impartir este taller. Y ya te digo, llevamos ya son creo que tres años colaborando con el CEAS, desde Policía Local. Y bueno, pues el día 28 de nueve y media de la mañana a una y media, durante cuatro horas, tendrá lugar este taller. Ayer, la primera parte del taller, la primera hora, la dedicamos a formación o por lo menos a dar una serie de conocimientos, porque muchas veces no se tiene claro lo que es la violencia de género, se confunde con violencia doméstica, en fin. Hablamos de aspectos legales y luego, pues también es un poco participativo. Yo siempre lo enfoco desde el punto de vista participativo, de que colaboren las mujeres. Y bueno, pues se establece al final un coloquio. Y luego pasamos a la parte práctica. La parte práctica, pues se desarrolla en una serie de técnicas, en situaciones que se pueden dar, en el ámbito de la violencia de género. Y bueno, pues dentro de esos trabajos, pues se las explica aspectos como la proporcionalidad, aspectos legales, aspectos jurídicos. Y en fin, pues la verdad es que estos años, desde que comenzamos a dar este taller, ha tenido bastante aceptación en Medina del Campo. Y también aprovecho para decir que no solamente está abierto para aquellas mujeres que no lo han hecho nunca, que aquellas que lo hayan hecho lo pueden repetir, que no hay ningún problema. Incluso si hay que hacer dos jornadas, se puede ampliar, que no hay ningún problema por esa parte. Nadie se tiene que quedar sin hacer este taller. Todo el mundo que quiera hacerlo, que lo pueda hacer. Un taller que, bueno, el precio podría ser bastante elevado en cualquier otra localidad, otro sitio o incluso en otra ocasión. Pero en este caso, completamente gratuito. Sí, sí, claro, efectivamente. Está dentro, la policía local colaboramos con el CEAS. Y bueno, el CEAS lo organiza. Y bueno, pues se hacen las instalaciones de centro integrado. Y bueno, las inscripciones las tienen que hacer a través del cartel que hemos hecho. Ahí viene el teléfono de contacto. Y bueno, pues solamente tienen que inscribirse y presentarse. No es necesario formación física de ningún tipo. Incluso algunas veces ha participado alguna mujer que ha tenido alguna dolencia, alguna lesión. Incluso solamente participar para ver y oír. Que muchas veces se aprende más escuchando que haciendo. Entonces, la verdad es que yo animo a todas las mujeres que quieran pasar la mañana. Y bueno, pues también se entera de aspectos legales y cómo está el aspecto jurídico también actualmente. Y bueno, pues ahí está la colaboración de policía local con el CEAS. ¿Cuándo finaliza el plazo de inscripciones? Porque me imagino, hombre, no dejarlo para última hora, ¿no? Sí, ya hay varias inscripciones. Y bueno, pues el 28, pues yo supongo que hasta el día 25 o 26 se podrán realizar inscripciones. Las personas, las mujeres que participen, ¿qué deben de llevar? ¿Una ropa amplia? Sí. ¿Con ropa de deporte? Sí, con un sándal simplemente es suficiente. Es suficiente. Además, en las instalaciones del centro integrado, pues se puede hacer muy bien el curso porque disponemos de una sala bastante amplia. Y bueno, pues ya te digo que a partir de las 9 y media, pues tenemos el curso. Un curso que yo me imagino que en un momento dado, bueno, pues esa defensa personal, ¿no? Si te van a atacar, cómo debes defenderte. Sí, sobre todo. Y sobre todo, yo me imagino, perdona que te suba bien, José Ángel, es un poco para que la persona, pues, tenga cierta tranquilidad, ¿no? A la hora de ir por Medina del Campo, en este caso. Sí, con los trabajos de defensa personal lo que se consigue es que la persona coja autoconfianza. Primero, que aprenda cómo responder a una situación, no solo desde el punto de vista de realizar una técnica evasiva, sino también cómo, qué tiene que hacer, llamar a la policía, no llamar, qué consecuencias va a tener todas, qué protocolo se sigue. Entonces, todo eso lo explicamos en la primera parte del curso. Entonces, para que no haya dudas teóricas ni de conceptos, qué supone la violencia de género, qué es violencia doméstica, qué protocolo se sigue. Siempre me preguntan por algún aspecto incluso personal, pues, también se da respuesta a aspectos personales. Y, bueno, pues, para eso es el taller, para generar un clima de confianza con las mujeres y que, bueno, que te pregunten lo que quieran. Y para eso estamos, para responder en aspectos legales y luego en la parte técnica, pues, también enseñarlas a salir de determinadas situaciones, a cómo responder a las situaciones, a cómo prevenir, que muchas veces no solamente es lo importante es cómo salir de una situación, sino llegar a ella. Entonces, la prevención, importante la prevención, lo más importante. Pues ya lo saben ustedes, si están interesadas, tiene que ser mujer y tiene que inscribirse para poder participar en el taller. Un taller que se va a impartir el miércoles día 28 desde las 9 y media hasta la 9 y media en el Centro Cultural Integrado. Bueno, discreción total para las personas que quieran participar en el taller. Totalmente. Incluso si luego alguna mujer, algún aspecto personal, incluso ya en el ámbito ya profesional, necesita cualquier consulta o apoyo, pues, yo he encantado de poder asesorarla o, bueno, pues, darla los consejos que sean necesarios. Yo no sé, pero por otras adiciones, ¿cuántas mujeres pueden participar en el taller por otros años anteriores? Sí, bueno, pues ha habido, el año pasado hicimos dos grupos, pero el anterior hubo tres grupos. El primer año hubo más de 60 personas inscritas, el año pasado hubo cerca de 40, porque, claro, los grupos no pueden ser muy amplios porque me gusta atender bien al grupo. Entonces, hago grupos de 20, hacemos grupos de 20, si son 22, pues incluimos 22, pero ya si se excede de ahí, partimos y hacemos dos cursos, hacemos dos jornadas. Porque ya si ya son 40 o 50 personas no vas a atender bien al grupo. Entonces, a mí me gusta hacer las cosas bien y que nadie se quede sin dudas y que, bueno, pues que queden contentas y que, bueno, que se pueda aportar desde policía local, pues todo lo posible, tanto en asesoramiento como en formación y en posibilidades técnicas de poder responder a una situación de una agresión que, lamentablemente, pues como estamos ahora mismo, pues no remontamos, quiero decir, favorablemente en el tema, porque este año creo que llevamos 40 y, si no me equivoco, 43 víctimas y, bueno, y estamos en el mismo parámetro prácticamente que el año pasado. ¿Crees, José Ángel, que de esas 43 víctimas, algunas se habría podido salvar si hubiese asistido a un curso similar a este taller o no? Sí, a ver, lo que hacemos en estos cursos es darles una cierta seguridad y, sobre todo, de cómo actuar. Entonces, parece que en cuatro horas no podemos aprender, claro que no vamos a asimilar un trabajo técnico como cuando doy las clases habitualmente, porque eso, el factor técnico se aprende a base de automatizar gestos, pero cuando toda una persona que no sabe absolutamente nada de autodefensa, simplemente con un protocolo de actuación, detalles que les das, cómo coger un ascensor cuando estás en peligro, que tienes ciertos miedos, tampoco se trata de que las mujeres tengan miedos, pero de que sí sepan cómo actuar en determinadas situaciones. Entonces, muchas veces, dando las pequeñas aclaraciones, se dan cuenta de situaciones que están haciendo cosas que, bueno, que están corriendo peligros. Entonces, si tú las das desde el punto de vista de la prevención una serie de matices, una serie de notas que ellas puedan tener en cuenta, pues todo eso las va a venir muy bien. Pues no lo duden ustedes en apuntarse para participar en el taller del próximo 28 de noviembre. Más cosas, ya aprovechando la presencia de José Ángel, es director técnico del Club Sochin de Medina del Campo, ¿ha habido actualidad en estas últimas horas, José Ángel? Bueno, personalmente, estás hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como sabes, el Facebook es que se conoce todo al minuto, ¿no? Bueno, pues nada, me he examinado el sábado de Cinturón Negro, cuarto de autodefensa. Los exámenes fueron convocados por la Federación Castellonesa de Karate en la localidad de Zamora. Y, bueno, pues la trayectoria que voy siguiendo en defensa personal, pues bueno, viene ya de 20 años atrás. Y, bueno, pues ahora tocaba preparar examen porque a mí me gusta estar al día y me gusta estar constantemente en formación. Y, bueno, pues tocaba presentarme examen y, bueno, pues la verdad es que muy contento y felicitado por el tribunal. Este examen tuve que realizar porque ya es un alto grado, pues tienes que hacer un estudio. No solamente son aplicaciones prácticas, sino que tienes que aportar un trabajo sobre algún aspecto. Sí, esa es la foto de final de curso con todos los que se examinaron en distintos grados. Ahí se examinó gente para primer DAN, para segundo DAN. Y, bueno, pues esa es la foto una vez terminado. Estos son los dos asistentes que llevé porque para cuarto DAN tengo que hacer aplicaciones contra dos adversarios. Es un examen ya un poco más complicado, con mucho contenido técnico, porque, claro, los DAN se van complicando a medida que te vas examinando. Y, en este caso, pues tenía que luchar contra dos adversarios armados, cuchillo, palo, en fin, ante distintos tipos de agresiones, agarres, sueltas, en suelo. En fin, es un examen bastante completo. Y, bueno, pues ahora descansar un poquillo también de exámenes porque hace dos meses también... Sí, mira, este es el examen porque, claro, para cuarto DAN no me dejaron grabar, era puerta cerrada. Pero para tercer DAN este examen fue hace cuatro años porque entre grado y grado tienes que esperar un tiempo. Y este fue el examen que correspondió al tercer DAN de autodefensa. Esto, pues bueno, pues aquí podemos... aquí empieza primero con unas aplicaciones de golpeos. Luego hay aplicaciones de lusaciones, de protecciones, de ribos. Hay conducciones también que se pueden aplicar a la defensa personal policial. También llevamos, bueno, pues estoy a cargo de la formación policial. Y, bueno, pues este tipo de trabajos, en el trabajo de GOSIN, autodefensa, trabajamos por apartados. Trabajamos en el ámbito policial, en el ámbito de la violencia de género. Bueno, pues también trabajamos con los niños. Tenemos grupos de niños desde muy pequeñines. De hecho, tenemos campeones de España el año pasado en autodefensa. Tenemos, pues bueno, pues tenemos, la verdad, en el club que llevo yo la dirección técnica, tenemos un equipo muy bueno en referente nacional. Es más, porque ya te digo que en categoría cadete hemos quedado dos años campeones de España. El año... Hemos visto ahí ahora mismo, bueno, uno de esos ejercicios, como, bueno, pues el alumno, parece ser, caía al suelo de una forma automática. ¿Esto es así o es porque debido a la llave que has hecho...? Sí. Él, para autoprotegerse y no ser lusado o no ser lesionado, tiene que ceder. Entonces, la única forma de que no le pase, de que no corra peligro su articulación es ceder y hacer una caída. Entonces, las caídas también se entrenan para no hacernos daño. Entonces, si yo esa lusación la llevara un poquito más al extremo, le lusaría un brazo. Pero claro, él al verse lusado, hace la caída para no hacerse daño, para no ser lusado. Él colabora un poco... Colabora en última instancia, sí. Son trabajos técnicos, no de lucha, porque en defensa personal no existe la lucha, porque entonces sería imposible, porque date cuenta que en defensa personal trabajamos todo. Trabajamos ataques que incluso podrían ser mortales. Entonces, si incluyéramos la defensa personal como un sistema de lucha, pues al final tendríamos que empezar a crear una norma de lucha para proteger a los luchadores. Entonces, entraríamos en lo que es a lo mejor ahora el MMA, que todos pensamos que es lo más y no es lo más, porque en el MMA hay unas normas en las cuales no se puede atacar a la garganta, no se puede atacar a los ojos. Y claro, en defensa personal entrenamos en función del riesgo que podamos tener, pues automatizamos gestos de este tipo, porque hay veces que nuestra vida puede llegar a correr peligro y dentro de lo que es la legítima defensa, pues podríamos defendernos de esta manera. ¿Aquí estamos viendo el examen completo? Sí, este es el examen completo de tercer dan. Este fue realizado hace, ya te digo, hace cuatro años y si te das cuenta es contra un adversario. El examen que he hecho ahora es ante dos adversarios y bueno, pues te atacan de un lado, te atacan por el otro, tienes que generar una pantalla de un adversario con el otro para no ser atacado al mismo tiempo de frente y por la espalda, es decir, te obliga a otro tipo de movilidad. Es un examen mucho más evolucionado. Aquí son técnicas que tienen su contenido y sus respuestas ante cualquier tipo de ataque. Luego van, ahora mismo estamos haciendo, ahí es una estrangulación, por ejemplo. Este es el examen de tercero, cinturón negro de tercer dan. Sí, este es el examen. Creo que de hasta 10, ¿no? No, en Gosín, en España, ahora mismo, el sexto es el grado más elevado. Sexto. Sexto dan, sí. Ahora mismo en Gosín, sexto dan, sí. Entonces, porque claro, en Gosín llevamos unos 20 años trabajando en España y yo soy de los que comenzaron desde un principio y bueno, el grado más elevado en Castilla y León es el que tiene mi maestro, que es sexto dan y después pues ya es cuarto dan, el grado más alto que hay en Castilla y León. O sea, ahora mismo tienes el grado de maestro, cuarto dan, que es prácticamente el más alto de la comunidad. En Castilla y León somos tres cuartos danes ahora mismo y mi maestro, José Silva, que es el director del departamento de Castilla y León, que es esto dan. Y bueno, pues acudimos a todos los cursos de formación y bueno, también pues impartimos formación en todo lo que es Castilla y León. Aparte de dirigir aquí el club Sochin, pues también damos formación bueno, pues en la Federación de Castilla y León. Imparto formación, también colaboramos con los servicios sociales, también en el ámbito laboral de los servicios sociales también les llevo un poco la formación también porque tienen una problemática también específica en el CEAS. Y bueno, pues también pues nada, luego ya tenemos los campeones que estamos trabajando a nivel competición con los niños desde los cinco años y trabajamos la defensa personal, la verdad es que lo doy una importancia y una relevancia pues total en lo que es el club Sochin. La defensa personal, la autodefensa es primordial, o sea, todos los grupos trabajan dos horas mínimo a la semana de autodefensa. Yo estoy convencido que con estas imágenes que estamos viendo y lo que está aconteciendo ahora mismo, pues está como bastante de moda este tipo de deporte, ¿no? Sí, bueno, se ponen de moda, pero por cuestiones sociales, ¿no? Pues por lo que está pasando a nivel, pues eso, de la violencia de género, también con el tema del bullying escolar, entonces, bueno, se ponen de moda, pero claro, nosotros lo que hacemos es, una vez que una persona tiene un problema y se pone en contacto con nosotros, es pues informarla, asesorarla y que, bueno, pues que muchas veces lo que hay que hacer es informar, porque algunas veces quieren dar respuestas a cuestiones que primero hay que cogerlas desde otro punto de vista legal, incluso a veces hasta psicológico, entonces, está bien entrenar defensa personal, pero primero tenemos que saber con qué ánimo acude una persona a ser formada en defensa personal. A veces es simplemente por querer estar en forma, por aprender una disciplina marcial, porque conlleva unos principios y unos valores, pero hay veces, mira, te explico precisamente, una niña hace un par de años, pues vino a entrenar, quería entrenar los meses de julio y agosto, entonces a mí me chocó mucho que una niña quisiera entrenar, venía con sus padres, los meses de julio y agosto, y además que quería entrenar prácticamente todos los días, cuando un niño, te estaba hablando de una joven de 12 o 14 años, y claro, yo sabía que tenía que haber algo más detrás de ahí, entonces lo que había detrás de ahí es que estaba siendo víctima de acoso escolar, entonces ya empezamos a afrontarlo esto de otra manera, entonces esa niña ahora mismo lleva dos años entrenando conmigo defensa personal, está bastante capacitada para responder desde el punto de vista de una agresión, pero también es verdad que tiene mucha información, y bueno, pues también aprovechando que soy policía, pues también les puedo asesorar en muchas cosas, y la verdad es que, bueno, pues que hay que atender a la gente, no solamente hay que ir un poquito más allá, a ver el por qué quieren practicar defensa personal, porque muchas veces hay un problema detrás, entonces hay que ayudar a las personas. ¿Más novedades respecto al curso chino ahora mismo? Pues mira, pues no, ahora mismo, bueno, en el ámbito personal he acabado de exámenes, porque se me han juntado este año, pues también en el ámbito del judo, también me muevo desde hace muchos años, pues también me felicitaron por mi segundo dan de judo hace dos meses, y se me han juntado un poco los exámenes, porque cada vez que vas subiendo de grado, te examinas más tarde, porque hay unas normativas que así te lo dicen, y bueno, ahora mismo he acabado de exámenes, y hasta dentro de dos años, que bueno, pues el examen de karate, que también me muevo, bueno, el tema, yo soy karateka de toda la vida, de 35 años, pues hasta dentro de dos años que pueda abordar el sexto dan de karate, pues ahora mismo tengo dos años de stand-by, para poderme dedicar única y exclusivamente a mejorar mis aspectos técnicos, pues estoy bastante metido en el tema de la lucha también, y bueno, pues en el tema del gosín, el club que, bueno, pues tenemos campeonatos a partir de febrero, estamos dedicando ahora más tiempo al tema de la lucha, porque, bueno, pues tenemos jóvenes y chavales que, bueno, que están compitiendo a nivel de lucha de Jiu Jitsu brasileño, tenemos el campeonato de España en febrero, estamos ahora muy metidos en ese tema, y en cuanto pase el campeonato de España de febrero, nos metemos con el campeonato de España de gosín, primero el regional, porque tenemos campeones de España en categorías cadetes, y eso no se puede dejar ahí, eso tenemos que, ahora pasan a categoría junior, y tenemos unos muchachos y muchachas con unas cualidades y unas habilidades técnicas muy grandes, porque llevan desde 5 años, ahora con 14-15 años están en un punto extraordinario, ya con cinturón negro de karate, de autodefensa, me están ganando competiciones a nivel nacional, tanto de autodefensa como en Jiu Jitsu brasileño, en lucha cuerpo a cuerpo, en fin, estoy muy contento del grupo que estamos manejando aquí en Medina del Campo. ¿Hasta qué edad uno puede estar ahí en lo más alto de este tipo de deportes? Porque son deportes de mucha habilidad, son deportes con cierto riesgo, son deportes donde se requiere mucha destreza, ¿hasta qué edad uno puede estar ahí en el límite? Si tú vienes practicando, no hay límite, de hecho, yo estoy compitiendo, yo estoy compitiendo todavía, entonces compites en tu grado de edad, en tu grado de peso, en tu grado de, o sea, que hay distintos niveles de competición. Los niños, pues los niños es verdad que tienen otro tipo de físico y otro tipo de genética, y pueden aguantar todo lo que les eches en cuanto a una preparación física. Una persona más mayor, pues no le puedes hacer una preparación de cinco días a la semana, tienes que, pues bueno, le tienes que llevar un poquito, tienes que manejar mucho los descansos, tienes que manejar, entonces, en función de la persona que tienes que preparar, la preparación tiene que adaptarse a la edad, a sus características físicas y técnicas. ¿Qué hay que estamos viendo? Mira, esto es un curso que dimos en la Federación de Castilla y León, la Federación de Castilla y León me está solicitando formación, los cursos que da en el mes, ese es el curso que hicimos este año pasado, ¿no?, en la anterior, hace dos años, en un grupo bastante elevado, hay de todo Castilla y León, y el director del departamento me pide que dé la formación de cuerpo a cuerpo, porque, bueno, pues porque estoy bastante metido en el tema y llevo ya cinco años estudiando la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo y es un ámbito muy amplio y, bueno, pues los cursos de formación de la Federación de Castilla y León que se da en el mes de mayo-junio me piden que lo dé yo, y ese es el que dimos hace dos años, sí, en Valladolid, en el Lalo García fue eso. Eso es un curso de formación policial, ese curso lo hemos hecho el año pasado y es un curso de protección de personalidades donde establecemos protocolos, estoy dando formación aquí a la policía local y vienen y colaboran, vienen policías de toda Castilla y León a participar en estos cursos porque los doy en ámbito monográfico, es decir, en este caso era de protección de personalidades, de cómo proteger a un alcalde, a un concejal en situaciones críticas y, bueno, pues hicimos este curso aquí en Medina del Campo con bastante aceptación también. En este caso fue de protección de personalidades, pero hacemos de intervención en inmuebles, en casos de, bueno, pues a los chavales nuevos que vienen de la academia que traen una formación un poquito, bueno, cogida un poco con pinzas, pues entonces ya tienen su material de policial, entonces tienen una defensa que es rígida, que, bueno, que no se puede golpear de cualquier manera, se pueden hacer controles y demás, entonces también les damos formación a todos aquellos agentes nuevos que vienen a nuestra plantilla. Antes estábamos hablando de la edad, yo me imagino que con 65 años todavía uno puede estar en activo, ¿no? Sí, hombre, está claro que no puedes hacer una proyección muy contundente, ¿no? Tienes que adaptarte al trabajo que corresponde a esa edad y de cómo estés tú, porque yo entreno, por ejemplo, en el ámbito del judo, yo entreno con un señor que es Estodán de judo que tiene 67 años y caigo al que yo y hace lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque está entrenado. Entonces, claro, si una persona de 65 años quiere empezar a hacer defensa personal, le tienes que llevar conforme a esa edad, y claro, pero si tiene 65 años, pero lleva desde toda la vida practicando, él sabe cómo tiene que entrenar. O sea, no... Oye, mira, ahora que me he jubilado quiero hacer un curso de judo y tal. No hay ningún problema. Bueno, pues, que sepan que... Además que en autodefensa es como si estuviéramos haciendo todas las artes marciales en conjunto. ¿Por qué? Porque tenemos que entrenar las proyecciones que se hacen en judo, los golpeos que se hacen en karate, los desequilibrios, en fin, y luego todo ello aplicado a situaciones que se dan en la calle. Por eso tiene tanto aceptación la defensa personal actualmente, porque la gente ve que le sirve, que es eficaz, que además, desde el punto de vista físico, pues te pones bien, que, bueno, pues además de hacer un deporte, es un arte marcial en el cual, pues te ayuda a, bueno, pues si algún día tienes un problema, pues poder salir de ir oso. Hemos hablado de los talleres del taller que se va a celebrar el próximo miércoles, día 28. Hemos hablado, por supuesto, de tu prueba como maestro de cuarto, Dan, hace unos días. Hemos visto ahí también los cursos que has impartido y sobre todo ese curso de policía. ¿Algo más, José Ángel, que nos puedas contar? Nada más que he hablado así en general un poco de todo y, bueno, pues no paramos. La verdad es que tengo una gran responsabilidad como director técnico de este club. Cada vez tenemos gente con más nivel y cada vez la responsabilidad es mayor, con lo cual me obliga a estar ahí, siempre al pie del cañón y, bueno, tanto en el ámbito a nivel nacional como regional, de cualquier tipo, tengo que ser aluzno todos los días, aunque sea profesor de vez en cuando, pero aluzno hay que ser todos los días y estar constantemente, siempre en constante formación para poder aportar a los alumnos los mejores y de más calidad, conocimientos de más calidad posibles. ¿Dónde se encuentra el club ahora mismo? Pues mira, ahora mismo estamos haciendo una nueva, hemos cogido una sede ya personal, o sea, propia del club y estamos tramitando todos los permisos y estamos tramitando ya hasta el proyecto en marcha y va a estar en la Avenida Portugal, número 87, lo que es el Bar Lisboa, a continuación, hay un local y ahí va a estar el club nuestro y, bueno, pues estamos con toda la ilusión del mundo porque va a ser un club... ¿También para impartir las clases ahí? Sí, sí, ahí va a estar la sede y ahí va a ser, bueno, pues va a ser el centro de entrenamiento, de hecho, vamos, tenemos unas instalaciones fantásticas y únicamente va a ser un club deportivo, una asociación deportiva dirigida única y exclusivamente a artes marciales, o sea, no es un gimnasio, es un club deportivo dedicado a artes marciales donde únicamente va a tener un tatami, va a haber un silencio absoluto dedicado, que es lo que mi máximo... Esto es mi pasión, ¿no?, en las artes marciales y mi máxima ilusión era, pues eso, no entrenar en un gimnasio, que con todo mi respeto, los gimnasios te ofrecen unas instalaciones maravillosas, pero en los gimnasios ya sabemos que hay ruidos, hay... Entonces, aquí vamos a entrenar en un dojo, lo que se llama un dojo, que yo estoy acostumbrado a entrenar en un dojo, como mi maestro en Valladolid tiene un dojo y yo quería tener un dojo y, bueno, pues al final lo hemos conseguido y, bueno, pues tenemos una ilusión muy grande todos los socios y, bueno, todos los alumnos y, bueno, pues ahí en la Avenida Portugal número 87 pues vamos a tener unas instalaciones únicas y exclusivamente dedicadas a artes marciales, que es lo que impartimos, karate desde niños, la autodefensa, la defensa personal, que es nuestro buque insignia y luego, pues también impartimos formación en Jiu-Jitsu brasileño, lucha cuerpo a cuerpo y lo que está de moda ahora, el MMA, que, bueno, que es que te lo demuestras te lo demanda la gente y, bueno, pues sin ningún problema pues tenemos formación suficiente para impartir cualquier tipo de estos artes marciales. Bueno, interesados, que se pasen ahí por esa nueva sede y ahí le van a contar todo lo que quieran saber. José Ángel, muchas gracias y hasta otra ocasión. Buenas noches. Gracias a vosotros.